Una familia en aprietos económicos recibe la visita de un hombre misterioso, que les ofrece presionar un botón rojo a cambio de un millón de dólares. Pero al mismo tiempo, alguien de algún otro lado morirá, y a partir de allí, nada será igual. Por eso hoy, la caja. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La historia comienza en la ciudad de Virginia en el año 1976, cuando una pareja de esposos está durmiendo como cualquier otra noche, pero justo a las 5 y 45 de la mañana, alguien toca su timbre. Y así conocemos a Norma y Arthur, mientras se levantan para ver quién los visita a esta hora. Cuando Norma mira a través de la puerta, un misterioso auto negro se aleja, aunque antes de irse, dejó un paquete en la entrada. Así que comienzan a pensar en lo raro del asunto cuando su hijo Walter también se despierta preguntando sobre lo que sucede. Esa mañana, preparan el desayuno y deciden abrir la caja, que contiene un dispositivo con un gran botón rojo cubierto por una esfera de cristal que necesita una llave para poder abrirse. Y además, encuentran una nota donde dice que el señor Stuart vendrá a reunirse a las 5 de la tarde. Pero ninguno de ellos le da mucha importancia, y los vemos el resto del día en sus actividades cotidianas. Walter toma el autobús a escolar, y Norma, que es la profesora del mismo colegio donde estudia su hijo, va a dar su clase como siempre. Aunque algo raro sucede esta vez cuando uno de sus alumnos le pregunta sobre su pie y la arrasó por la cual coge al caminar, presionándola a quitarse el zapato delante de todos los demás para mostrarlo. Y así nos damos cuenta que solo tiene 4 dedos. Pero no se atreve a contar lo que pasó. Luego nos enteramos que Arthur trabaja en la NASA y forma parte de un proyecto que construyó una cámara para explorar Marte. Y poco después, Norma recibe la noticia que hay problemas económicos en el colegio, lo que quiere decir que a partir del próximo semestre no podrán pagarle el sueldo. Y en ese momento, su jefe comienza a sangrar por la nariz. Esa tarde suena el timbre de su casa justo a las 5 de la tarde. Y al abrir, Norma se encuentra a un hombre con el rostro desfigurado llamado Stuart, que fue el que envió la caja esta mañana y que viene con una gran oferta financiera para ella. Resulta que el hombre le ofrece un sobre con la llave que abre el botón, y si lo presiona, obtendrá un millón de dólares en efectivo. Pero al hacerlo, un desconocido en cualquier parte del mundo morirá. Adicionalmente, Stuart le obsequia 100 dólares por la cortesía de dejarlo entrar a su casa. Y sin importar cuál es su respuesta, el billete ya le pertenece. En eso, Norma le pregunta para quién trabaja, pero el hombre le dice que hay tres reglas básicas que deben cumplirse. La primera es que él no puede revelar quién es su jefe. La segunda es que ella no puede decir nada sobre esto. Y la tercera es que tiene 24 horas para tomar su decisión, ya que de no aceptarlo, el botón se reprogramará y otra persona recibirá la oferta. Mientras tanto, Arthur intenta hacer una nueva prótesis para su esposa con la esperanza de que pueda volver a correr. Y le cuenta a sus amigos que ella perdió el pie debido a la radiación de una máquina de rayos X. Pero en eso recibe una carta del cuerpo de astronautas de la NASA donde le notifican que rechazan su ingreso. Al llegar a casa, Norma le cuenta a su esposo todo sobre el botón. Pero no logran decidirlo en ese momento, porque esa noche tienen programada una cita en el teatro. Al regresar, Arthur abre la caja en busca de respuestas, pero por dentro está totalmente vacío. Y antes de dormir, conversan sobre lo útil que sería un millón de dólares para sus vidas. A la mañana siguiente, nos enteramos que además de todos los problemas que tienen, Norma necesita una operación para su pie que es muy costosa. Y por eso deciden presionarlo en ese momento. Pero el botón simplemente se eleva sin que nada más suceda. Es una simple caja. Bueno, o eso creíamos. Pero cuando nos vamos a la central de emergencias, vemos que reciben la denuncia de un asesinato que ocurrió dentro de una casa, en donde encuentran el cadáver de una mujer y a su hija encerrada en el baño. Mientras tanto, Norma recibe la visita de Stuart nuevamente, y esta vez conoce a Arthur antes de entregarles el maletín con el millón de dólares en efectivo. Sin comentarles mucho más detalles, solo les dice que el botón se reprogramará y la propuesta la recibirá alguien que ellos no conocen. Entonces, el hombre se despide y Arthur intenta devolverle el dinero, pero Stuart no lo acepta porque el botón ya fue presionado. Así que él decide memorizar la patente del auto, aunque esta vez no les da tiempo de hacer mucho más, porque Walter regresa a casa y deben esconder el dinero rápidamente. Además de esto, la pareja debe asistir al ensayo de una boda, pero antes de irse, Arthur aprovecha para regalarle a su esposa la prótesis que hizo, y gracias a ella, Norma puede caminar sin ningún efecto y sin sentir dolor. En la lujosa cena, los invitados reciben obsequios por haber asistido, y cuando es el turno de Arthur, vemos que uno de los meseros, que es el alumno que presionó a Norma para mostrar su pie, le hace una extraña seña, por lo que un poco incómodo elige una caja exactamente igual a la que contenía el botón, y al abrirla, encuentran una vieja foto de Stuart haciendo que la noche se vuelve incómoda. Al mismo tiempo, Walter está en su casa hablando con su niñera sobre las colecciones que su padre tiene en el sótano, y al mostrarlas, vemos que todo está relacionado con Marte. La fiesta continúa, y Arthur le pide a su suegro investigar la matrícula del auto de Stuart, ya que él es policía. Y por otro lado, Norma ve sangrar la nariz de un mesero, cuando éste le dice que tiene una llamada. Del otro lado del teléfono, se encuentra Stuart para decirle que Arthur cometió un error al hablar con la policía sobre su auto, y que ahora deben afrontar las consecuencias de sus actos. Y todo se pone aún más raro, cuando Arthur descubre que el mesero estudiante lo mira mientras se aburla de él, por lo que decide reclamarle por haberse burlado de su esposa a la mirada de los demás invitados. Entonces rápidamente se van. Ya en casa, Arthur se ofrece a llevar a la niñera a su casa, pero en el camino, ella comienza a actuar extraño porque habla sobre presionar el botón preciso, y de la nada comienza a sentirse mal hasta que en un punto se desmaya. Entonces, Arthur detiene el auto, y encuentra la identificación de la chica en donde tiene otro nombre. Pero de la nada ella despierta para decirle que está corriendo peligro, y rápidamente se va de allí. Y cuando llega al motel en donde está viviendo, vemos que los demás huéspedes la miran fijamente mientras su nariz comienza a sangrar. Además, descubrimos que en su habitación, la niñera tiene una pared repleta de información y fotos de Arthur, Norma y su hijo. De regreso a casa, Arthur le cuenta a Norma lo que descubrió de la niñera, y más tarde reconoce Stuart en una de sus antiguas fotos con sus compañeros de trabajo. Al día siguiente, el hombre misterioso llama a Norma para amenazarla, y le dice que mientras hablan la está viendo, porque está en su jardín trasero, aunque realmente se encuentra en una extraña oficina. Mientras tanto, Arthur descubre gracias a su suegro que el auto misterioso está registrado a nombre de la NASA. También se entera sobre el asesinato de la mujer que fue reportado a la línea de emergencia, y se ofrece a acompañarlo para investigar. Luego Norma va al supermercado en donde una mujer se acerca a ella para decirle que debe buscar un archivo en la biblioteca, y que no debe confiar en nadie, ni siquiera en su esposo, y en ese momento comienza a sangrarle en la nariz. Una vez que Arthur está en casa de la víctima, reconoce al esposo de la mujer en una foto, y roba los datos de un manual que está en la biblioteca para obtener más información. Horas más tarde, Norma llega a la biblioteca, pero cuando se da cuenta que su esposo está allí, decide esconderse para no encontrarse con él, y luego encuentra una cinta de video, mientras Arthur consigue un libro con información. Al salir, un grupo de hombres comienza a perseguirlo, hasta llegar a una sala repleta de otras personas que lo miran fijamente, y así llega a una puerta en donde la espera la esposa de Stuart. En eso, Norma reproduce el video que encontró, en donde ve a Stuart antes de tener el rostro desfigurado. Entonces la mujer le presenta a Arthur tres entradas de agua, de las cuales solo una tiene un camino a la salvación. Y antes de que pueda decidir, vemos que Norma es sorprendida por dos mujeres, que la guían para reunirse con Stuart. El hombre le cuenta que su herida se debe a un rayo que lo alcanzó hace un tiempo, y desde ese momento tiene comunicación con seres de otros planetas. Le pregunta que sintió la primera vez que lo vio, y ella le dice que sintió amor. Porque al fin encontró a alguien desfigurado como ella, lo que la llevó a sentirse mejor consigo misma. En ese momento, toma la mano de Stuart, e inmediatamente cae dormida, y del otro lado, Arthur elige la puerta de agua número dos, y al tocarla es succionado por una extraña fuerza. Después de un lapso del tiempo desconocido, Norma despierta en su cama, y sobre ella un pozo de agua flotante con Arthur adentro. Pero de la nada se rompe inundando la casa, y haciendo que Walter comience a sospechar que algo malo sucede. Aunque ellos fingen que todo está normal antes de ir a la boda. ¿Quieres decirme lo que pasó? Necesito un trago. Luego nos enteramos que Stuart resucitó de una manera misteriosa, al poco tiempo de morir después de ser impactado por el rayo. Pero lo más sorprendente, es que la degeneración celular de su cuerpo se detuvo, y ahora está haciendo pruebas a solicitud de sus misteriosos empleadores. Y así vemos a un grupo de personas que sangran por la nariz, siendo entrenados para trabajar en este raro sistema. En la boda, Arthur le dice a su esposa que murió durante una hora, y que es indescriptible lo que vivió en ese momento. Y en medio de la fiesta decide salir porque comienza a sentirse un poco mal. Pero afuera lo está esperando el esposo de la mujer asesinada, quien lo apunta con un arma para decirle que está a tiempo de salvarse. En eso, Walter sale en busca de su padre, y más atrás vemos a Norma que le pide al chico regresar. Pero justo ahí ve cuando su hijo es raptado, mientras otros hombres le impiden ayudarlo. De camino a un destino desconocido, el hombre le muestra a Arthur documentos confidenciales de la CIA, en donde hablan sobre algo que vive en el cuerpo de un hombre de 70 años llamado Stuart. El esposo le confiesa a Arthur que su mujer también presionó el botón, y que tuvo que matarla para salvar a su hija. También le dice que saben dónde tienen a su hija. Pero ahí ven que un hombre vestido de santa les obstaculiza el camino para que otro camión los impacte causando un accidente. Pero cuando la policía llega, solo vemos el cuerpo de un hombre. Y poco después vemos a Arthur salir de un edificio esposado y escoltado por policía. Al amanecer, los esposos llegan a su casa en donde Stuart los está esperando para decirles que su hijo está en un lugar seguro al cual irán en un momento. También les dice que los admira y que lamentan mucho que hayan presionado el botón. Les informa que su hijo ya no puede ver ni escuchar, pero aún así pueden elegir entre dos nuevas opciones. Vivir el resto de su vida con el millón de dólares y con su hijo que ahora es ciego y sordo, o Arthur puede disparar al corazón de Norma y cuando su espíritu abandone su cuerpo, Walter recuperará sus sentidos. Además que recibirá el millón de dólares al cumplir 18 años. Entonces, Arthur amenaza a Stuart con el arma, pero si llega a matarlo, su hijo agonizará por el resto de su vida. Mientras él será encarcelado por asesinato y simplemente otro hombre lo reemplazará. Antes de salir, les dice que Walter está encerrado en el baño de arriba y ellos intentan ir por él, pero el chico no puede ver el candado que lo tiene encerrado y debido a que ahora es sordo, no logran comunicarse con él. Así que Norma se arrepiente de haber presionado el botón y le pide a Arthur que la mate para salvar a su hijo. Con la esperanza de que exista un lindo lugar en el más allá para que pueda reencontrarse, Norma le pide perdón por haber iniciado todo esto. Mientras vemos que en algún otro lugar, una pareja se debate sobre si presionar el botón rojo que les tocó. Esta mujer lo presiona rápidamente y ahí vemos que Arthur dispara el arma en el pecho de su esposa, por lo que Norma cae en sus brazos y comienza a desangrarse. Luego vemos que la línea de emergencia recibe otro reporte sobre un disparo. Stuart le entrega el dinero a la nueva familia y cuando Arthur intenta confirmar que su hijo haya recuperado sus sentidos, aparece la policía para llevárselo detenido. Entonces lo suben a un auto negro que realmente no parece ser de la policía, mientras que el niño lo mira a través de la ventana. Esto fue La Caja. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. ¡Gracias!